No se destrampe mi huerca sonza Enfriadas entre el ganado Y si le dicen que soy viajero Que soy borracho y enamorado No más le dicen que les importa Y que le pase lo que ha llevado No se descuiden de cuentos falsos Que son maneras de ellas de hablar No más le dicen que les importa Y que conmigo se va a quedar Y si le dicen que soy viajero Que soy borracho y enamorado No más le dicen que les importa Y que le pase lo que ha llevado No se destrampe mi huerca sonza Que ella me tiene aquí a su lado Y no se crea de la tijera Son sus amigas creadas entre el ganado Y si le dicen que soy viajero Que soy borracho y enamorado No más le dicen que les importa Y que le pase lo que ha llevado No más le dicen que les importa